Hola, soy Rodrigo Tomaso, Supervisor de Efectos Visuales. Actualmente me desempeño como Director Creativo de Efectos Visuales, también conocido como Diseño de Producción de Efectos Visuales, dentro del estudio Boutique Honor BFX, estudio que fundamos junto con mi socio Marcelo García hace ya unos 10 años. Nos especializamos mucho en lo que es cine independiente y hemos adquirido mucha experiencia justamente en lo que es cine independiente de corte internacional. Un poco la idea es dar una charla en relación a eso, a cómo los efectos visuales están en soporte de esas producciones de cine independiente. Con respecto a nuestra trayectoria y experiencias, cabe destacar cierto reconocimiento que hemos adquirido gracias al haber participado en la película ganadora del Oscar El secreto de sus ojos, con el famoso plano secuencia de la cancha de huracán, además de otros efectos invisibles que fueron necesarios para contar una época. Fue una película que a mí en lo personal me fue un quiebre, porque obviamente fue la primera vez que un Supervisor de Efectos Visuales participa en una producción nacional ganadora de un Oscar. Además de ser reconocido por el director o la producción en general, siendo una pieza clave, al igual que el resto de las cabezas de equipos, donde se me dio total libertad. Y gracias a eso, con esa confianza, llegar a los resultados que hemos llegado. Ese proyecto se hizo en un periodo en donde yo estuve asociado con Juan José Campanella, la productora Sin Bárez. Y bueno, los objetivos de la charla apuntan a ejemplificar algunos de esos usos, estas producciones de cine independiente. ¿Y por qué hablo de cine independiente? Porque es cuando nosotros podemos estar desde el comienzo de un proyecto. No sucedería lo mismo si apuntaríamos a hacer cine del tipo blockbuster, donde vos sos una de las tantas casas de efectos visuales que participan. En ese sentido, estar en un proyecto de cine independiente a vos te permite aportar desde el comienzo de lo que se planifica, ¿no? Ya sea en términos narrativos, en términos estéticos, en términos de logística de producción. Por otro lado, focalizarnos, como segundo objetivo de la charla, focalizarnos en esos desafíos de cada producción, que hace que la producción se destaque en definitiva. Así como fue en El secreto de sus ojos, vamos a ir viendo con otros ejemplos ya dentro del periodo del estudio de Honor VFX. Y en tercer lugar, demostrar justamente, bueno, el alcance que tenemos nosotros como compañía de efectos visuales, haciendo trabajo no solo para el cine o el mercado nacional, sino también, sobre todo, para el mercado internacional. Bueno, en este mapa se puede ver un poco el espectro de participación que hemos tenido a lo largo de estos 10 años, ya sea en rodajes, como en consultorías, como también en lo que es, digamos, los países de origen de las producciones en las que hemos participado. Bueno, como comenté al principio, nos vamos a basar en cuatro producciones que no están en sentido cronológico, pero como la idea era hablar de lo más local a lo más internacional, vamos a hacer ese recorrido por países, Argentina, Chile, Panamá, Estados Unidos, todos dentro del continente americano, más allá que hay una de esas producciones, como en el caso de la de Chile, que es coproducción con España. En esas cuatro producciones cabe aclarar que, si bien, como en el caso de Manos de Piedra, se filmó gran parte en Panamá, hubo una parte que se filmó en Nueva York, lo mismo Inés del Alma Mía, gran parte se filmó en Chile, pero una parte se filmó en Perú, inclusive en España. Hola, soy Marcelo García, productor ejecutivo de Honor FX. Es un rol que se fue imponiendo de a poco en el cine nacional, muy importante para poder dar comienzo al breakdown de los proyectos y la cotización del mismo. Es un rol que nos permite, junto al supervisor, en este caso Rodrigo, involucrarnos desde el principio en las producciones, ayudar a los directores, en el momento en que se está escribiendo un guión, para que podamos asesorarlos y ver cómo conjugar el diseño de la producción de los efectos junto a la producción de los mismos. Cerca de marzo del 2018, Juan se contactó preguntándome si quería leer un guión que había escrito para una remake de una película. Me mandó el guión, lo leímos, nos juntamos, hicimos un poco de brainstorming sobre lo que él quería lograr dentro de la película. Y tuvo tres grandes desafíos. El primero es un plano de un choque, de un vehículo bien cerca de cámara, un vehículo que está hecho totalmente por computadora. En segundo lugar, una secuencia que fue muy viralizada por el mensaje que da de una partida de pool, en el cual pasó totalmente desapercibido el trabajo invisible que hemos hecho. Y unir dos locaciones diferentes para dar continuidad espacial. Que bueno, eso se planificó. Se filmó en una mansión dentro de la ciudad de Buenos Aires y los parquizados exteriores de esa mansión se filmó en otra mansión a 80 kilómetros de la ciudad. Fue una producción que se hizo... Nosotros por primera vez utilizamos el workflow de color ACES, en el cual nos asesoró Eddie Walger. A mi entender, creo que es la primera película nacional que utiliza ese sistema. Con esas ideas, con esas premisas que nos dio Juan, ahí armamos un presupuesto en base a eso. La cantidad de tomas al principio era alrededor de 120, 130. Cuando se terminó la película, aparecieron más tomas y terminaron siendo 220 para toda la película. En donde, después de verlo, se destaca que toda la etapa de preproducción sirvió para poder lograr el objetivo, que era que la escena de pool quede realmente velozín, ya que hubo bastante diseño y preproducción en esa escena. Y el choque realmente sea impactante. Bien, vamos a hablar un poco del cuento de las comadrejas. Vamos a repasar el breakdown de efectos visuales, o el making of, o el antes y el después, como quieran llamarlo. Vamos a ir arrancando, seguramente voy a ir pausando para no desfasarme con los comentarios, porque si lo vemos todos juntos y después lo volvemos a repasar, se va a hacer un poco tedioso. Bueno, en primer lugar, antes de seguir, la comadreja estuvo generada por computadora y es un trabajo que realizó tanto en la creación y el look dev, o sea, en la estética que tiene la comadreja, y la animación también. Lo hizo la compañía de campanela Mundo Loco. Nosotros nos encargamos solamente de supervisar el rodaje y componer integrando todo esto, ¿no? Estos son todos los pases de render. Esto particularmente es la locación, que hicimos un relevamiento 3D, en lo cual utilizamos técnicas de fotogrametría, y básicamente sirve para que los animadores puedan ubicar espacialmente en el lugar exacto, adaptando las manitos de la comadreja a la forma del tronco, proyectando sombras, todo un trabajo necesario para darle más realismo a la escena. Estos son los pases de render, que viene todo por separado y uno utiliza todo esto para ir integrándolo a la escena. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue agregar básicamente la interacción con el alambrado, la sangre en el alambrado y, bueno, el humo del escopetazo. La animación no estuvo en nuestro cargo. Normalmente, cuando uno hace algo fotorrealista, tiende a no mezclar los códigos de la caricatura con el fotorrealismo porque, a mi criterio, no está bueno. Bueno, acá tenemos la escena del auto, que acá la vemos en formato 16-9. En la película se ve en aspecto 1-33 y en blanco y negro. Lo que hicimos fue aprovechar este momento en que encandila el auto para hacer la transición entre nuestro auto real y nuestro auto CG. A partir de ahí es nuestro auto CG y a partir de acá es nuestro auto real. Hicimos un animatic y un relemamiento topográfico del lugar, que creo que era Plaza Pitre, justamente para entender las distancias y qué tanto riesgo había para el club de cámara, para el equipo de cámara, estando justo en el lugar de la trayectoria de donde viene el vehículo, cuya idea era que derrape. Acá vemos cómo el auto azul representa nuestro auto real y el auto rojo sería nuestra extensión digital. Esa era la idea. Se pudo hacer prácticamente bastante similar a esto que propuse, siendo que es un auto viejo, difícil de maniobrar, el freno en mano no es manual, es a pedal y estaba el piso mojado, en pendiente, con lo cual había ciertos riesgos, pero justamente lo hicimos derrapar bastante antes para poner, darle seguridad a la gente, a la gente de cámara. Esas son las ventajas de los efectos visuales. Sacamos fotos de referencia y modelamos este vehículo, la versión 3D, en base a una librería que prácticamente la tuvimos que rehacer de cero, arrancando por el chasis del vehículo, porque la idea era justamente poder mostrar parte de todos los sistemas de freno, suspensión y amortiguación, que al chocar contra el cordón podía romperse y volar pedazos para todos lados, pero bueno, en la simulación no se llega a ver y tampoco se llega a ver por la iluminación de la escena. Estos son los registros de luz que suelo hacer en set o el supervisor que esté encargado del rodaje y con esto se hace este mapa 360 que tiene toda la información lumínica de la escena. Esta es la parte de traqueo de cámara, que es necesaria para poder apoyar nuestros elementos 3D y que se corresponda con los movimientos de los elementos en escena. Esto es el look dev, o sea, una vez que está terminado el modelo del auto, se hace este testeo para ver que esté funcionando, ver cómo funciona el shading o los materiales de la cuerina mojada, la capota, los brillos de la chapa del auto, las cubiertas, las luces. Y después viene toda la parte de animación. Esta es la propuesta de animación que le hice a Campanella hasta que me aprobó el encuadre y negociamos un poquito ahí. Y una vez que está definida la animación se pasa a generar la simulación haciendo que a partir de cierto punto todo sea dinámico. Como en este caso, ¿no? Donde vemos que se rompe, se aboya, digamos, la chapa, la cuerina y parte de los vidrios se estallan. Acá vemos una segunda instancia de simulación donde vemos todo lo que es la parte de acumulación de agua sobre la superficie. Y esa es una purda animación de cómo impactarían los cuerpos adentro que tratamos de que no se vean y definitivamente no se llega a apreciar esto, pero lo hicimos igual. Y acá vemos toda la composición y la integración de los pases de render y cómo al auto original lo tuvimos que empezar a borrar cuadro, cuadro, bueno, cuadro, cuadro no, pero lo tuvimos que empezar a borrar lo suficiente como para poder a partir de acá apoyar nuestro auto 3D. Y empezar a integrarlo con la escena, con el agua, con las capas de lluvia pasando por delante. El poste también es 3D y usamos este tipo de material de librería de stock footage para darle más realismo a la toma y ensuciar el lente de cámara, ¿no? Y los salpicados y... y hace que la toma se vea mucho más creíble. Esta es la famosa escena del partido de pool donde obviamente ellos simulan estar jugando pero las bolas no existen, ni siquiera la bola blanca. como ven hay marcas en la mesa esas marcas apuntan a darle un orden a la jugada en esas marcas más grandes se apoyan supuestamente las bolas que vamos a poner en 3D y tenemos marcaciones de otro tipo que tienen que ver con la orientación por ejemplo estas marquitas rectangulares marcan la orientación del golpe y donde tiene que frenar la punta del taco este puntito chiquito. Eso es lo único que tenían que prestar atención. Este es el diseño de la jugada que lo hizo un coach de pool. Esto es el registro de distorsión de lentes que se usa para poder después adaptar nuestros elementos 3D generados por computadora a la distorsión de la lente real de la cámara. Esto es un primer instancia de look development como ven el esmalte de las las bolas tienen así saltado el nacarado del uso que son detallecitos que no se llegan a notar pero bueno nosotros se lo damos igual porque nos gusta hacer lo que hacemos. Acá tenemos también nuevamente registro de 360 de la iluminación en set para lograr este look final y que las bolas se vean bien integradas en la escena. El trabajo de matchmoving fue muy importante porque sin eso no se puede unir el mundo digital con el o sea el mundo 3D con el mundo filmado. Acá borramos todas las marcas tomando diferentes cuadros de la imagen diferentes momentos de la imagen y bueno después viene toda la parte de integración de las bolas sobre el paño este es un truco de pool que a él prácticamente no le sale la bola va para otro lado y bueno esto es hecho por un profesional como referencia y eso es lo que hicimos copiar la referencia acá el desafío es justamente borrar la bola original que tenemos acá e integrar estas tres bolas CG digitales 3D con las bolas reales con lo cual se corre cierto riesgo porque si llega a estar mal integrado salta mucho la diferencia entre una y otra bueno acá más de lo mismo entre tiro y tiro con un láser íbamos marcándole ayudándolos a que no tengan que leer fíjese este detalle el marco la punta el taco llega a la marcación perfecto y bueno la bola blanca pensamos que iba a ser blanca solamente pero se le agregó los puntitos rojos que es una bola de pull profesional y eso nos nos complicó el trabajo porque hizo que sea todo más difícil porque denota mucho como la bola blanca patina en el paño o sea que hubo que prestar mucha atención a eso y a como rebotan las bandas nada suma complejidad al trabajo pero todo esto fue supervisado por el coach de pull y hasta que no se tuvo aprobación de eso no se avanzó acá ven el láser que le está marcando hacia donde va la siguiente toma inclusive en esta toma acá vemos la sombra de cámara que hubo que borrar también es un complejo de hacer bueno ahí está la toma final que es un poco larga y que hace una carambola cuatro bandas copiando siempre la referencia del coach de pull y bueno como verán los fondos tienen pantalla azul y es justamente porque corresponden a esta locación exterior que está a 80 kilómetros de la ciudad como ya comenté antes esa toma esta toma es sencillita pero bueno hicimos los disparos rotura de tela sangre humo de la escopeta está interesante para mostrarlo hubo más disparos en la en la película como este también donde usamos la la información lumínica del material ro de cámara para iluminar la cara de Oscar Martínez y bueno todo el trabajo de los fondos fundamentalmente para darle continuidad a toda una escena una continuidad espacial podemos decir con diferentes momentos del día esta es una escena de la estatuilla que se generó también en CG generada por computadora donde se hizo la captura de HDR para darle los mismos reflejos y lo mismo acá la toma tiene esta bandereada para que no se generen flers y bueno hubo que reconstruir y extender las paredes con lo cual hubo que recrear replicar o hacer las molduras de las paredes y hacer la extensión y esta toma es una toma final que es un mini plano secuencia en donde estamos en la locación de Devoto y pasamos a la locación de Branson acá por ejemplo la cámara viene en cámara en mano se engancha en una grúa que sale por la ventana de la locación de Devoto solamente a los fines de alejarse alejarse y ver en la lejanía valga la redundancia el interior de lo que sería la habitación y nosotros después enganchamos esto digitalmente con la toma de el dron que filma desde esa proximidad ¿no? a la ventana y se va para atrás este tratando de mantener una lógica en el recorrido y angulación de cámara todo lo que se ve a partir de que se empieza a ver este juego de porcelana está todo mapeado sobre superficies 3D para generar un pseudo habitación 3D 2,5D se le suele llamar en la jerga justamente para poder reacomodar la cámara y hacer una salida eficiente por el costado de la ventana siendo que la grúa originalmente sale por el centro de la ventana y bueno después acá el croma azul lo que hicimos fue con un dimmer bajarle la intensidad para para rescatar digamos los reflejos del exterior y tener que evitar tener que trackear e inventar reflejos a lo loco y ese fue básicamente el trabajo que hicimos en las comadrijas nuestro último proyecto Inés de la alma mía que terminamos en medio de la pandemia empezamos las conversaciones con los productores chilenos y españoles allá por mediados del 2019 tuvimos varias reuniones presenciales y por Skype con ellos para tratar de ver los 8 capítulos desglosarlos y entender que iba a necesitar la serie a lo largo de su temporada en eso fue muy importante el diseño previo de cada capítulo tuvimos un largo periodo de preproducción porque teníamos un presupuesto fijo al que teníamos que acotarnos entonces fueron dos directores para toda la temporada y teníamos que ver con cada uno de ellos y en cada capítulo qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer que se iba fuera del presupuesto más allá del aspecto de la pandemia fue un proyecto muy lindo porque nos embarcamos de lleno en la parte histórica era la primera vez que estábamos contando algo de esas épocas del 1500 que es donde se llevó adelante la fundación de Chile tuvimos que hacer justamente mucho research a nivel de cuestiones geográficas de las embarcaciones y accesorios de esa época podemos anexar a esta experiencia el hecho de haber trabajado en forma remota haber migrado todo el estudio en menos de 5 días a raíz de que se dictó la cuarentena y haber trabajado prácticamente sin perder calidad y entregando inclusive antes de lo estimado gracias a todo el pipeline que tenemos desarrollado internamente y puntualmente al compromiso y el esfuerzo de todo el equipo entregamos un poquito antes del deadline original fue un poco pensado digamos para que el cliente si necesitaba tener que ajustar algo o pedía algo o surgía algo de último momento podamos tener esos ciertos días y no estar corriendo atrás o apurando cosas que no están buenas también eso se pudo lograr un poco gracias al equipo porque la verdad que el equipo se amalgamó súper bien pudimos hacer que fluya nunca se trabó nada y todos nos pusimos al hombro lo que nos teníamos que poner trabajamos con una herramienta interna que se llama CEO que la verdad que por lo menos en mí en la parte de coordinación hizo que pueda delegar muchas cosas de mi cabeza a esa herramienta y me deje un poco más tranquila en el día a día y pueda enfocarme en otras cosas la herramienta la verdad que hace que igual que es también toda la parte de timing de las personas los roles todas las etapas al iniciar quizás también el proyecto hace que puedas proyectarlo de cierta manera e ir tras eso y poder cumplirlo en tiempo y forma y para los chicos hace también que ellos puedan saber cuándo inicia una toma si ya está el render cuándo la tienen que finalizar así también se organizan tanto la semana como el día el tiempo y la dedicación a esa toma la instancia de preproducción fue bastante ajustada de timing y de recursos y además no había mucho desarrollo en esa instancia todavía de stories y de puestas de cámara concretas con lo cual pudimos hacer una buena base de forma tal de contemplar los mínimos imponderables los lógicos y una vez que llegamos al rodaje nos vino muy bien tener ese margen siendo que sobre todo por factores climáticos las circunstancias cambiaron muy rápidamente y la producción se vio obligada a achicar jornadas replantear muchas de las tomas que pensaban hacerse y en ese sentido creo que la clave estuvo en la articulación que logramos entre el set y el estudio estando en set teníamos comunicación en tiempo real con Rodrigo en el estudio y de esta manera pudimos diseñar sobre la marcha las puestas finales de cámara y sobre todo armar los previs que nos permitieron llegar al momento de la acción con todo el equipo técnico y artístico enterado de qué era lo que teníamos que hacer para alcanzar el resultado necesario desde mi rol de lead lo que me pregunto es cómo puedo hacer para crear las oportunidades qué herramientas puedo proporcionar para que cada una de las partes del equipo de trabajo que conformamos pueda aportar lo mejor de sí para el producto que estamos creando juntos y en ese sentido me parece que la comunicación es la clave fundamental sobre todo en materia de briefing poder dar un brief bien claro y de calidad a esto me refiero no solamente con achicar las variables de qué es lo que la toma está pidiendo sino también poder acercarle a los artistas o a los técnicos las herramientas necesarias las imágenes las referencias que puedan darnos un código visual de qué es lo que queremos alcanzar y de esta manera partir de la misma base y tener una visión bien clara y bien concreta de a dónde queremos llegar con cada uno de los jobs y en ese sentido siempre es muy provechoso reunirnos y compartir puntos de vista acerca de cómo podemos mejorar el trabajo en equipo cómo podemos mejorar nuestros flujos de trabajo qué herramientas podemos desarrollar e incorporar para agilizar tareas que en lo cotidiano son repetitivas o qué método puedo estar implementando para facilitar las tareas diarias de una determinada secuencia por decir algo son muchas las cosas que el líder en ese sentido puede hacer o que yo logro articular a través de la comunicación con el equipo me parece que lo interesante es que esos ajustes creativos terminan repercutiendo en varios niveles de la producción porque no sólo es beneficioso para reducir el timing de las tomas sino también que impacta en el clima cotidiano de trabajo en el humor de las personas y por ende en el resultado artístico que queremos siempre que sea el más alto posible ahora vamos a ver cómo le aportamos a la producción en ese sentido bueno vamos a ir hablando un poquito de Inés del alma mía también comentando el breakdown de efectos visuales el making vamos a ir dando play y ya nos encontramos con una primer toma que es del barco y vamos a ver que decidimos para evitarnos el trabajo de hacer simulaciones de agua y todo y como era una sola toma en la que íbamos a tener esto en lo cual no tiene sentido hacer una toma full CG para solamente un plano en toda la película decidimos tomar una imagen de archivo y reemplazar el barco por el nuestro barco ¿no? con lo cual implica bueno hacer el traqueo del movimiento del barco de la cámara y bueno iluminarlo un poco a ojo con respecto a la toma original dado que uno no puede hacer registros de HDR para captar la iluminación del entorno otra escena que se filmó en tierra firme creación de entornos acá particularmente vamos a frenarnos un poco le tuvimos que dar vida a todo esto porque era esta es una bahía de una playa en Chile que requería ser cartagena de indias o sea tuvimos que llenar de mata selvática todas las todos estos detallecitos de palmeras y bueno y verde ¿no? que la toma original no tiene ahí pueden ver agregar pájaros muchos pájaros revoloteo acá de pájaros pescando entre las piedras todo este despliegue de escenario se hizo haciendo fotogrametría también de elementos de la de cuando se registró una mínima porción de acá de los planos más cortos y bueno y después se hicieron algunos plates para duplicar la gente y agregamos otras cosas más en 3D pero básicamente bueno obviamente los barcos también estacionados y eso es el trabajo de este shot lo mismo barcos al fondo con fueras de foco esta toma fue un desafío porque obviamente no había esa selva de fondo y tuvimos que estinarla completamente en 3D simulando el viento que acusa la vegetación original que esto es vegetación original creo no mira hasta yo me confundo esto es vegetación original que tiene movimiento bueno yo creo que gracias a eso toma más realismo si estuviese estática tal vez se notaría acá tuvimos que reemplazar una ranita venenosa que bueno esa ranita venenosa no existe en la región porque es más de la centroamérica así que es la rana de flecha azul creo que se llama hicimos una versión de un personaje CG y la interacción anticipando un poco el intento de escapar de la pisada eso fue como clave y hasta inclusive los manchoncitos de sangre ahí esta es una toma muy pictórica de la fundación de chile donde tuvimos que hacer el cerro plomo allá al fondo que no existía y el río mapocho en el valle de mapocho que atraviesa toda la zona de santiago en esa época esto se filmó en precordillera y bueno se hizo este matte painting dándole vida con pajaritos corriente en el río etc la toma no estuvo planificada hubo que hacer una extensión de la ciudadela básicamente para abaratar los costos y el tiempo poco tiempo que había decidimos reconstruir esta esta choza acá esta y parte de esta capilla y la transformamos en otras casas de fondo que bueno al estar con la misma iluminación de la toma y más o menos en la misma fuga pudimos hacer una versión proyectada en 3D con sobre una geometría bastante sencilla y y replicar al fondo con lo cual hubo que rellenar humo y vegetación entremedio ¿no? este es un plano de matte painting también del puerto de Sevilla en 1500 bueno se hizo todo un matte painting 2D y se le trató de ir dando vida poniéndole pajaritos volando dándole mínimo movimiento y bamboleo los mástiles de los barcos este y un poco moviendo los árboles esta toma tampoco estuvo planificada tuvimos que agregar este muro acá como para tapar un poco el vacío de gente que había acá que faltó extras en la ocasión inclusive replicamos tomamos este soldado y este esta guardia y los replicamos más para rellenar un poco y balancear la escena y al fondo hicimos un matte painting de esto supuestamente es Cusco y pusimos las montañas de Cusco en el fondo esta es otra toma también de supuestamente la población de Cusco en el 1500 esto está continuado con otra escena de de antorchas ya casi penumbra y decidimos extender la sombra de las montañas que están a la izquierda para justamente que genere contraste y se vea un poco el juego del fliqueo de las antorchas funcionó acá tuvimos que hacer exaltar la sangre hubo mucho trabajo de este estilo originalmente era esto y bueno agregamos no solamente sangre sino marca de la piel castigada ¿no? rojiza esto es lo mismo que el plano anterior tuvimos que agregar la ciudadela al fondo con la con la dificultad de estar en un contraluz donde hay que saber componer esto muy bien porque tenés que integrar los elementos generados por computadora al ambiente y atmósfera de la toma otra toma que se hicieron varios plates pero que en general se utilizó bastante fuego de librería que generamos nosotros y fue un desafío porque también hay que generar todos estos detallecitos de cómo se va prendiendo el fuego a lo largo de toda la amplitud del plano y está en continuidad con esta otra escena que también se filmó en croma y se reutilizó en parte el fondo anterior y se hizo un poco de extensión porque al estar más lejos no alcanzaba el ancho de la toma para hacerlo esto es agregado de efecto gore la verdad que las técnicas de mapeo de vectores son muy buenas y es un gran trabajo artesanal prácticamente entender cómo la sangre va chorreándose entre los dedos o cómo debería ser es un trabajo muy a criterio del compositor lo mismo acá cómo debe saltar la sangre ¿no? teníamos esto de base pero bueno tuvimos que agregar salpicado y chorreado sobre el cuello con un tono más real de la sangre acá tuvimos que animar esa flecha que ya estaba clavada originalmente ahí ya se encuentra clavada y simplemente lo que hicimos fue poner la flecha saliente y la llegada una toma de completiva que se firmó en varios plates y se rellenó esto está simplificado en el breakdown pero básicamente fue el trabajo de rellenar y sobre todo el mayor trabajo de aquí fue agregar el fuego de los disparos y el humo ambiente inclusive este personaje que se cae ahí lo pusimos de otro plate que no estaba contemplado y funcionó perfecto para que el que viene atrás salte por encima lo mismo con la sumatoria de que acá agregamos el fuego también y la llegada de la flecha esto es una de las posibilidades que generan los efectos dar el timing adecuado ¿no? obviamente el fuego del disparo y el humo no existe y bueno la completiva al fondo esto es una de las posibilidades de los efectos esto también es una toma full CG tiraba en flecha pero no no tenías este control que tenemos acá acá armamos un sistema de partículas guiado y pusimos las flechas aleatoriamente y generamos este impacto que en el plano corto y rápido funciona muy bien y agregamos también flechas cayendo en el fuerte alrededor cuando son atacados los españoles acá con la diferencia que algunas traen fuego y otras no más gor esta me encanta mucho como quedó esta toma atravesado con la lanza más gor esta quedó espectacular como se cae la sangre digital es un trabajo súper artesanal este también llegó mucha aprobación llegar a este punto esa sangre no es original sino que la agregamos nosotros en compo y esta toma que te muestra como uno puede amplificar la devastación de un campo de batalla era una toma era una toma larguísima que está acelerada acá obviamente y recontra estabilizada y lo mismo acá agregamos el río de sangre y bueno poner sangre más sangre y detallecitos de hilos de sangre cayendo que eso tiene un trabajo artístico aunque no parezca lleva mucha mucha aprobación bueno esto fue Inés del alma mía proyecto hecho para Chile coproducción con España bueno acá estamos con manos de piedra o hands of stone que es una producción en la cual me quiero detener un poco porque para nosotros nos significó un antes y un después en la historia de nuestro estudio boutique ¿por qué? porque justamente siendo un estudio chico nos hicimos cargo de algo muy 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 grande fue una producción en donde logramos hacer más de 760 tomas de efecta casi 800 los desafíos fueron enormes no solo tuvimos que reestructurar toda la infraestructura sino que también tuvimos que hacer un uso inteligente del management en cuanto a los recursos disponibles y los roles que fueron participando en la producción se podría decir que fue nuestro primer gran proyecto internacional que ha llegado a Hollywood obviamente participó Robert De Niro entre otros actores conocidos de la industria cinematográfica y bueno ayudamos a contar una historia que es lo que a nosotros nos gusta contar ambientando esa historia esos lugares esas locaciones tenían locaciones muy dispares tuvimos que recrear los estadios míticos donde sucedieron los hechos de esta historia de Roberto Manos de Piedra de Gran boxeador panameño campeón del mundo y bueno nos destacamos por ser además la única casa de efectos visuales de toda la producción lo cual eso nos da cierta credencial y eso generó obviamente una confianza mayor en nuestro cliente al día de hoy que nos permitió seguir trabajando con ellos y así mismo abrir nuevas posibilidades a otros clientes que hemos tenido posterior a ese proyecto demostrando la capacidad que tenemos y la seriedad y profesionalismo para llevar adelante un proyecto tan importante no solamente entregamos ese volumen de tomas sino también llegamos en fecha y en presupuesto que no es poco el director nos contactó allá por el 2011 fin del 2011 donde leímos su primera versión de guión después hubo toda una etapa de financiamiento que duró cerca de un año ya que había distintos inversores privados y estatales hasta que llegamos a leer otra versión de guión un poco más cerrada en lo que sería tomas de efectos visuales en la etapa de preproducción lo primero que hacemos es desglosar un poco las locaciones para entender un poco cada una de las escenas y qué es lo que involucra ahí empezamos a tener las conversaciones con el director y la producción un poco más en profundidad para poder llegar a hacer un plan de rodaje que involucre los BFX en esta etapa nosotros ahí nos dimos cuenta de los desafíos que iba a tener la película porque podía eso llevar a que la película termine teniendo una gran cantidad de tomas que las tuvo pero podía haber sido el doble o el triple a esa preproducción y ese acuerdo que tuvimos con la dirección de que sí y que no pudimos llevar a un buen balance en lo que era el presupuesto y la realización de las tomas la cantidad de las tomas por hacer ahora vamos a ir nos vamos a entender un poco y vamos a ir poniendo los procesos involucrados en cada una de la selección de tomas que hicimos para poder mostrar bueno muy bien vamos a ver ahora hands of tone el making de cómo hicimos los efectos esta primera parte es sobre los estadios puntualmente cómo recreamos las multitudes y los tres míticos estadios donde transcurría la historia comenzando por el Madison Square Garden esta es una toma con De Niro ahí en primer plano acá la dificultad que tuvo fue puntualmente recrear básicamente los lens flare que vemos casi todas las digamos los recursos que más se utilizaron fue generar fue generar ese ambiente ese foc de fondo que vemos ahí con una técnica que desarrolló Fede Quirós que fue nuestro lead de composición justamente para poder engamar el mundo digital con el ambiente real de lo filmado estos son los pases técnicos de las multitudes y bueno este es el 3D básico obviamente el estadio no tiene gran detalle porque se ve en la penumbra le falta mucha texturización pero como está de fondo funciona muy bien el techo y la iluminación hacen lo suyo bueno acá vemos otra toma muy buena una de las que más me gustan acá se ve claramente todos los pases de render el ambiente y como como se integra esto ahí está sin roto acá vemos que esto no está recortado inclusive fíjense los niveles de negro son diferentes y ahí queda todo integrado una particularidad de esto fue que como ven allá al fondo estaban pusimos marcas tracking con puntitos de luz LED obviamente en tomas que no se necesitaba rellenar y se veía algo verde había que borrar después pero esto nos permitió darle libertad al director para poder mover la cámara como quería y el trabajo de Match Buving fue crucial acá porque había mucho tipo de lentes de cámara mucho gran angular y bueno hacer el matcheo de eso no fue sencillo pero se pudo lograr perfecto acá desarrollamos dos niveles de librerías una 3D para los personajes 3D y una librería 2D para los crowd 2D en este caso vemos un extracto resumido de diferentes tipos de comportamientos de hombres y mujeres después después lo pusimos sobre tarjetas o chapitas llamémosle lo cual te da cierta posibilidad de derrotar hasta un punto hasta que se empieza a notar que están aplastados pero por ahí hasta hasta esa distancia se aguanta la rotación pero bueno tenemos un pseudo 2D esto se le suele llamar 2,5D esas multitudes las 2D las usamos para tomas más cercanas como en este caso donde la diferencia entre los reales y los generados puestos digitalmente era muy cercano a cámara ¿no? en este caso lo usamos al revés los usamos para hacer las siluetas de espalda a cámara hacer el layout de estas escenas fue complejo porque en esta escena por ejemplo no coincide perfectamente con el movimiento de cámara y la disposición del estadio o sea habría que mentir un poco eso tratando de buscar donde es el punto de origen de la toma esta toma es full CG solamente se utilizó el plate para trackear esta parte y sobre esto se aplicó todo nuestro 3D una toma muy jugada porque vemos que hay está muy cerca a cámara pero con el motion blur y la textura y la penumbra ayuda lo único real acá es el centro de pantalla a lo cual todo alrededor hubo que rellenar con multitudes hicimos trabajo de make up digital esto se mapea sobre una malla 3D del rostro del actor mayormente el gran despliegue de las escenas eran en las entradas de los boxeadores y bueno este tipo de sobrevuelo de la cámara en el ring toma 360 grados una locura pero quedaron buenísimas esto es el Madison Square Garden después tenemos el Super Dome de Nueva Orleans y el Madison y el Montreal Olympic acá se hizo se aproximó básicamente los golpes ahí ven el actor pasa bastante lejos del rostro y acá hicimos el contacto no solo eso sino que si ven cuadro a cuadro aceleramos el acuse del golpe del contrincante con esta toma abre la película también esta me tocó componerla a mí muy difícil por el tema de empatar ambientes y penumbras esta es una locura de traqueo son 360 grados para algunos casos utilizamos renders en 360 y lo mapeamos sobre una esfera y con esto terminamos bueno seguimos con la segunda parte de este making o VFX breakdown de Hands of Stone de Manos de Piedra en este segundo breakdown vamos a ver más el trabajo de lo que esto fuera de lo que son las peleas en los estadios o sea trabajos de entorno y de ambientación y continuidad esta toma por ejemplo está totalmente generada full CG no quedó en el corte final de la película pero fue muy interesante plantearla se la pensó como un plano totalmente visto desde un teleobjetivo justamente para aplastar la imagen y poner las multitudes 3D y que no se note que es CG después todo el resto fue tomar fotografías de la locación y hacer mapeos de cámara con fotogrametría ¿no? animación de los modelos vestir darle vida a ese tarmac del aeropuerto jugar con el paralaje esta es una escena clave también acá van a ver muchos detallecitos que básicamente es se firmó una locación diferente ¿por qué? porque necesitamos tener una reja que es la reja del perímetro de la zona del canal de Panamá ¿qué sucedía? que del otro lado no había nada había un monte una selva por lo cual tuvimos que hacer este registro de fondo en otro lugar con el mismo lente y con todas estas esta información o librerías que nos armamos de texturas y detalles de cosas viejas y rotas tomamos esta imagen le sacamos la distorsión y empezamos a vestir todo ese fondo para que es la parte del casco colonial de Panamá que es la parte linda bueno le hicimos rota para que se simule a lo que sería el chorrillo que es un barrio muy humilde de allá de Panamá de donde es Roberto Durán también filmamos en un backlot en el fondo de la productora situaciones de calle para vestir justamente los balcones y la acera después bueno rotoscopiamos una sola vez las rejas y las duplicamos y bien ese es el trabajo que se hizo de composición muy interesante acá hicimos el fondo del Super Dome de New Orleans generando los reflejos en el vidrio esto es una imagen de Nueva York en los 70 hicimos un matte painting con edificios de la época y vestimos con librerías para darle vida a ese fondo inclusive el detalle de la transpiración del vidrio es generado ahí hay una imagen de fondo que se ve lo que es el interior de la habitación y bueno hacemos el cambio de foco se ve el detallecito del chorreado de las gotas en el vidrio y eso da realismo un detalle interesante es que esta película se hizo todo en anamórfico primera vez que hacíamos trabajo en anamórfico es una toma full CG de un avión de la época de la línea aerolínea copa eso que ven ahí es como se generó el matte painting del fondo del cielo a esa altura porque no teníamos drone ni registros a esa altura así que nos basamos en fotografías aéreas hicimos ese collage y este es el campo de lo que ve la cámara en ese tamaño de matte painting y a integrar el avión también fue complejo ensuciar el lente esto es por ejemplo Las Vegas filmado en Panamá también tuvimos que recrear el fondo de Las Vegas y generar la continuación del reflejo del vidrio con lo que es el interior entre este mundo de acá que es real y este mundo de acá a nivel reflejos y obviamente animar toda la la luminaria de fondo esta toma era una secuencia larga y había muchos planos cerrados de los actores esto es en continuación a lo que vimos antes del chorrillo son los planos más cerrados son tres o cuatro valores de plano en donde de nuevo lo mismo se usó la misma lógica allá gente pasando caminando de fondo darle vida a todo eso para que no parezca una foto fija de fondo acá bueno este es un detallecito pero es interesante ver como destruimos un poco la imagen para que parezca una transmisión de los 70 esta toma no quedó en la película pero fue demencialmente difícil porque tuvimos que borrar todo el tráfico interno con lo cual tuvimos que rotoscopiar toda la estructura del puente y tiene lo que se suele llamar un easter egg que metimos el batimóvil porque esto es al principio de la película en los años 60 The Bath of Night fue un proyecto que surgió a la luz este año tuvo mucha repercusión a nivel internacional se la está considerando una de las mejores películas de ciencia ficción del año es una película muy 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 chiquitita de cine independiente prácticamente a un nivel de egresados de cine por decirlo de alguna manera el nivel de producción que había pero con un director sumamente brillante que hizo uso de la narrativa en una forma muy especial que por lo cual fue muy reconocido es una ópera prima encima lo interesante de este proyecto fue bueno el desafío de hacer nuevamente otro plano secuencia en esta oportunidad fue de 6K de resolución muchísimo más complejo de lo que fue el plano secuencia de la cancha Bracán por supuesto no solamente por el tamaño de las imágenes sino por por las técnicas que tuvimos que emplear para hacer todos los enganches de cámara ¿no? y a tal punto que la misma producción decidió hablar del plano secuencia sin comentar que hubo ayuda de los efectos visuales para hacerlo más allá de eso diseñamos por primera vez también para una película de ciencia ficción platillos voladores llamémosle con una estética de los años 50 así que en ese sentido participamos desde la conceptualización hasta llevarlo a la pantalla no fueron muchas tomas pero ese plano secuencia se llevó gran parte del poco presupuesto y del tiempo que había este proyecto con el director Andrew Patterson comenzó ya por el 2016 cuando se nos contactó por mail la verdad después de haber leído el guión quedamos entusiasmados en poder hacer esta película independiente ya que Andrew nos comentó que el presupuesto iba a ser limitado ya que él iba a financiar por completo la película había varias de las escenas que necesitaba un diseño muy minucioso de efectos visuales ya que tenían que demostrar exactamente lo que decía en el guión y era bastante ambicioso por parte de él entonces acá en este caso balancear lo que era el presupuesto con la ambición del director fue un trabajo bastante complicado y preciso que tuvimos que hacer junto a Rodrigo desde la parte de producción y de diseño bueno y para finalizar vamos a ver el making del plano secuencia de The Bus of Night una película que hicimos en Texas simplemente removimos cosas que no deberían verse en pantalla y la dificultad estuvo justamente en las uniones en unir las diferentes locaciones en las que transcurre todo esto esta parte fue bastante compleja porque había banderas para evitar que cuando pase el go-kart el karting en el cual iba montado el camarógrafo al ras del piso no se vea su sombra entonces se hicieron unas banderas que acá se ve como parte de la luz pero del otro lado es negro así que tuvimos que eliminarlas y fue bastante complejo acá bueno borrar grafitis cartelería tapar vehículos modernos de la época porque esto supuestamente transcurre en los años 50 darle un poco más de oscuridad al fondo para que no juegue mucho en pantalla lo mismo acá acá por ejemplo hay vehículos modernos venía un auto también moderno pasando justo así que también se decidió agregar arbustos en 3D allá al fondo se puede ver parte del del croma que había la dificultad que tiene este plano secuencia es que los recorridos eran muy lineales o sea que estás viendo todo el tiempo el fondo de lo que viene acá tuvimos que recrear todo como ven acá todo el el fondo este de la casa para tapar las luces acá la transición del croma este es el primer momento de transición digamos entre un plate y el otro plate que se firmó un segundo día de rodaje una segunda noche mejor dicho este es el plate original en el que arranca y también acá para tapar un poco la casa de fondo se puso una arboleda acá para tapar la rampa por la cual pasa esto es una zanja y acá había una rampa para que pase el karting también se bajó de altura la luz esta necesaria para darle este ambiente al parking lot del gimnasio ya una vez metidos acá adentro lo interesante de esto es que en esta instancia el camarógrafo se baja del karting y sigue a pie con un gimbal que estabiliza la toma igualmente nosotros tuvimos que restabilizar más todavía digitalmente y llegamos hasta este punto que no estuvo planificado tuvimos que poner improvisadamente un croma ahí para hacer una separación con un tema de logística esta es la toma original del interior que se viene viendo durante todo el tiempo si nos vamos para atrás desde este momento ya estamos viendo el interior del gimnasio con lo cual ese interior es el que se tiene que el que tiene que seguir después de este croma por eso se firmó con mucho pre-roll ese momento y acá transicionamos para lo cual hubo que vamos cuadro a cuadro hubo que agregar esta pared que es parte de la pared del gimnasio proyectada en 3D y bueno después todo acá adentro solamente hicimos ajustecitos acá de agregar el enrejado y las agujas del reloj acá las flechitas los cambios de flecha y allá al fondo hay una ventana con croma que ahora la vamos a ver que es donde termina la segunda jornada y pasamos a la tercera jornada de rodaje que hace una grúa acá arranca con una grúa que se desprende y se engancha a un fortrack que sale disparado ahí tuvimos que agregar un árbol para tapar esa luz esta luz pasa como luz del lugar de la locación acá lo mismo tuvimos que borrar esta luz que fue bastante complejo y tapar esta luz muchas veces en vez de borrar justamente para que no para que no pierda correspondencia de donde si borras esta luz de donde viene este resplandor bueno la dejamos y lo que hacemos es taparlo con otra cosa y ahí jugó muy bien eso acá parece sencillo pero esto se tardó casi una semana en borrar el camarógrafo que se lo ve pasar todo por acá sobre el vidrio de la cabina de transmisión de la radio y acá termina el plano volviendo un poquito para atrás la complejidad de esto justamente son los halos de luz que se generan al borrar esta luz y al estar esta se justifica un poco el resplandor que hay en este sector generado por esta luminaria que se borró pero en el paralaje que tiene la toma hubo que reconstruir parte de este árbol bueno y tratar de mantener el negro en un mismo nivel todo el tiempo teniendo en cuenta que acá tenemos flares provocados por esta por esta luz inclusive si nos vamos para atrás acá lo mismo tenemos tenemos mucho este mucho flares que tuvimos que recrear en este pasaje estos flares son recreados marchados prácticamente artesanalmente al original de cama y acá de nuevo ¿sí? este bueno esto es más o menos el trabajo de lo que fue el plano secuencia de de Buzz of Night no Gracias por ver el video.